Estamos en la parte alta de Jerusalén, del Monte de los Olivos. Aquí a mi espalda está el cementerio, la tumba de los judíos. Encima tienen piedras porque por aquí dicen que pasará el Mesías y cuando resuciten esas piedras servirán para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Por eso las tumbas están orientadas hacia la ciudad y como hay una vista maravillosa, muchos peregrinos suelen tomarse la fotografía aquí sobre un camello. Continuamos con nuestro peregrinar. Aquí vamos a empezar a bajar por el Monte de los Olivos. Vamos. Y ahora estamos descendiendo por este camino por el cual Cristo entró a Jerusalén el Domingo de Ramos. Como pueden ver, hay una rampa bastante empinada, pero a la mitad nos detendremos para entrar a una iglesia que se llama Dominus Flevit. Pasamos por estos árboles de olivo y vemos esta iglesia que recuerda aquel momento en que Cristo predijo que Jerusalén sería destruida. Y en su interior hay esta imagen muy particular, Dios representado como una gallina que intenta juntar a sus polluelos. Y después de esto, continuamos nosotros nuestro caminar aquí peregrinando en Jerusalén.